En nuestra vida, todos aspiramos a algo más, un sueño, una meta que nos motive a avanzar. A veces es algo relacionado con nuestras carreras, como alcanzar una posición más alta o emprender un proyecto personal que nos apasione. En otros casos, es una meta personal, como mejorar nuestras relaciones, lograr un estado físico óptimo o simplemente ser más felices y plenos. Independientemente de cuál sea el objetivo, lo que buscamos es mejorar. Queremos ser mejores de lo que somos hoy. Pero, ¿por qué tantos de nosotros nos quedamos en el camino? ¿Por qué, pese a nuestras mejores intenciones, a menudo no llegamos a materializar lo que deseamos? La respuesta, sorprendentemente, no tiene que ver con el talento innato o con la suerte. Aunque a menudo, tendemos a creer que las personas exitosas son aquellas que nacen con habilidades extraordinarias o que simplemente tuvieron más oportunidades que los demás. El verdadero diferenciador es algo mucho más simple, pero al mismo tiempo más difícil de implementar. La ejecución constante y disciplinada. Es fácil sentirse inspirado después de leer un libro o ver una charla motivacional. Nos emocionamos con la idea de transformar nuestras vidas. Nos prometemos que a partir de ese momento, todo cambiará. Sin embargo, lo que suele suceder es que esa emoción inicial se desvanece. Y nuestras antiguas rutinas vuelven a tomar el control. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Por qué no logramos llevar a cabo esos cambios que tanto deseamos? Aquí es donde entra en juego un principio fundamental que muchas personas no comprenden del todo. El conocimiento no es suficiente. Aprender algo nuevo no tiene un impacto real en tu vida, a menos que lo pongas en práctica de manera consistente. Puedes adquirir toda la información del mundo, pero si no la aplicas, es como tener una llave sin saber qué puerta abre. La acción consistente es lo que convierte el conocimiento en poder. Aprender, piénsalo de esta manera. ¿Cuántas veces has asistido a un seminario o leído un libro lleno de ideas valiosas, pero no aplicaste nada de lo que aprendiste? Todos lo hemos hecho en algún momento. Nos sentimos inspirados momentáneamente, pero no damos el paso crucial de actuar. Y es aquí donde se encuentra la diferencia clave entre quienes alcanzan sus objetivos y quienes no. La capacidad de actuar repetidamente sobre lo que saben que deben hacer. Uno de los conceptos más importantes para alcanzar el éxito es la repetición deliberada. La grandeza no llega como un resultado de un solo momento de inspiración ni de un esfuerzo aislado. La maestría en cualquier área es el resultado de la acumulación de cientos, incluso miles, de pequeñas acciones repetidas una y otra vez. Ahora bien, si todo esto parece abstracto, te contaré un ejemplo concreto que ilustra este principio a la perfección. Tal vez no seas fanático del baloncesto, pero la historia de Michael Jordan trasciende el deporte y es un reflejo claro de lo que significa comprometerse con la mejora constante. Jordan no es solo una leyenda por su habilidad natural en la cancha. Aunque esa fue parte de la ecuación. Lo que lo hizo verdaderamente excepcional fue su dedicación incansable al trabajo duro. Jordan era famoso por su ética de trabajo. Mientras otros jugadores disfrutaban de su tiempo libre, él estaba en la cancha practicando tiros una y otra vez. 500 tiros cada día. Y en días particularmente intensos, ese número podía aumentar hasta mil. ¿Te imaginas el nivel de dedicación que eso requiere? No era una práctica ocasional. Era un compromiso diario. Una rutina que mantuvo a lo largo de toda su carrera. Si calculamos, estamos hablando de más de 6 mil tiros a la semana. 24 mil al mes y más de 288 mil tiros al año. En 15 años, Jordan había lanzado más de 4 millones de tiros. Y ese es el verdadero secreto de su éxito. No era un evento aislado, sino el fruto de años de práctica constante y deliberada. Y este principio es aplicable a cualquier campo de la vida. Si deseas ser excelente en lo que haces, no puedes limitarte a practicar solo cuando te sientas inspirado o motivado. La clave está en hacerlo cuando es difícil, cuando no tienes ganas, cuando nadie más está prestando atención. Porque es en esos momentos cuando otros se detienen, pero tú continúas. La repetición constante es lo que te permitirá superar a los demás y lograr cosas que parecen imposibles. Ahora bien, este enfoque no solo se basa en la cantidad de repeticiones, sino en la calidad de las mismas. Existe una diferencia entre la simple repetición mecánica y lo que llamamos repetición deliberada. La repetición mecánica es simplemente hacer lo mismo una y otra vez, pero sin un enfoque claro en la mejora. Por otro lado, la repetición deliberada implica un enfoque activo. Cada vez que practicas, intentas hacer lo mejor que la vez anterior. Buscas ajustes, mejoras pequeñas, pero significativas, y te comprometes a hacer esos cambios de manera consciente. De hecho, hay un proceso de tres fases que todas las personas atraviesan cuando buscan dominar una nueva habilidad o alcanzar una meta. El primer paso es el dominio cognitivo. Este es el momento en el que entiendes el concepto o la habilidad a nivel intelectual. Es cuando adquieres la información, comprendes lo que necesitas hacer. Pero la comprensión intelectual por sí sola no es suficiente para llevarte al éxito. Puedes leer sobre cómo nadar, pero hasta que no te metas en el agua y practiques, no dominarás esa habilidad. La segunda fase es el dominio emocional. Aquí es donde empiezas a sentir lo que estás haciendo. Ya no es solo una idea abstracta. Empiezas a incorporar ese conocimiento en tu vida de manera tangible. Empiezas a ver pequeños avances. Sientes que lo que haces tiene sentido y se refleja en tus acciones diarias. Esta fase es fundamental porque es aquí donde se construye la confianza. Finalmente, llegamos a la fase más avanzada. El dominio físico. En este punto, ya no necesitas pensar en lo que haces. Simplemente lo haces. Es como aprender a conducir. Al principio, todo parece complicado. Pero con el tiempo y la práctica, conducir se convierte en algo natural. No necesitas pensar en cada paso. Tus músculos y tu mente ya lo hacen de manera automática. En este nivel, la habilidad se ha convertido en una parte de ti. Este proceso de tres fases no se limita al deporte o a una habilidad en particular. Se aplica a cualquier cosa que desees dominar. Desde tu trabajo hasta tu vida personal. La clave para desbloquear la maestría en cualquier área está en la repetición constante, deliberada y con intención. Sin embargo, incluso cuando entiendes esto, hay un factor más que necesitas para sostener este nivel de compromiso. El hambre por mejorar. Aquellos que logran resultados extraordinarios tienen algo en común. Una necesidad interna de ser más. De hacer más. Esta hambre no es simplemente un deseo pasajero. Es una fuerza que los impulsa. Una necesidad constante de avanzar. Es lo que les permite levantarse temprano, trabajar en silencio cuando nadie los observa y continuar mejorando incluso cuando ya han alcanzado el éxito. Las personas que tienen este hambre no se detienen ante la falta de recursos o apoyo. No buscan excusas. Buscan soluciones. Siempre encuentran una manera de avanzar, incluso cuando todo parece estar en contra. Este es el tipo de hambre que marca la diferencia entre los que logran algo significativo y los que se quedan en el camino. Así que te pregunto nuevamente. ¿Tienes el hambre suficiente para comprometerte con tu crecimiento, incluso cuando sea difícil? ¿Estás dispuesto a hacer el trabajo que otros no hacen? ¿A practicar cuando nadie más lo hace? ¿A mejorar constantemente? Si puedes despertar ese tipo de hambre dentro de ti, no hay nada que te detenga. Recuerda, el éxito no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de una acumulación de pequeñas acciones, repetidas con intención, todos los días. Y al final del camino lo que realmente importa no es solo lo que logres, sino en quién te conviertes a lo largo de ese proceso. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos son las tres C's. Comenta, comparte y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera. Hasta el próximo video de Financial Mentors. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.